Música Me encantan los tacos, solo como tacos. Mari, ¿qué como todos los días? Tacos de la chihuahua y de tierra con cebolla. Todos los tacos que tengan ogao, a mí me gustan, el ogao. Me gusta la bandeja paisa, aunque es una bomba atómica, acompáñenla de algo que ayude, porque es una bomba atómica, tiene de todo. Y yo crecí comiendo una cosa que se llama la repa paisa, que es una masa grande, muy grande, plana, muy plana, y se le echa mantequilla, se derrite porque está caliente, y encima le pones queso, y encima le pones lo que llaman logao, que es cebolla, y tomate, ojo y tomate, y así se come. Entonces yo siempre crecí comiendo eso. Música Era un sueño para mí poder hacer mal la copa, y es una película ligera, que habla un poco sobre el alter ego, que habla sobre cómo de pronto en un día reaccionamos de una manera diferente, y cómo esa decisión o esa reacción cambia tu vida, e impacta a los demás, porque estuviste enojado, porque estuviste chistoso, estuviste coqueto, o sea, todo lo que te puede pasar, es como tu alter ego, que en algún momento sale. Entonces habla de eso. Y yo tenía un personaje, tengo un personaje en la película, que es medio villana, buena, mosquita, muerta, muy divertido. Y es de las cosas que le agradezco muchísimo a los productores, me ha dado esta gran, gran oportunidad para mí, porque no importa cuánto hagas en televisión, en cine me importa. Entonces es una buena oportunidad, y que ojalá vengan muchas más. Y dirigida por una eminencia, y por supuesto con mis compañeros son divertidísimos, que son Luis Arrieta, y está El Güero Franco, y está Tamara, y está Héctor Cosifakis, y estamos ahí. Todos ellos son como más de cine. Y yo ahí, entonces también un poco aprendiendo de ellos, aprendiendo como de la dinámica, viendo como menos es más, y que vengan muchas más. Y que vengan muchas más de doblar, porque vamos a hacer doblaje y poco hago. Y me encanta hacer doblaje, así que ojalá. Y sé Toy Story 3. Muchas gracias, Kena, me encanta, me encanta la revista. Y bueno, yo realmente la recomiendo, ojalá la tenga. Tiene unos tips de verano muy buenos. Y está muy bonito, está muy bonito todo, está bonita la foto, tiene mucha información. Haga la piel, no quieres la piel tampoco. Y les mando muchos besos, que soy mi mamá.